Muy buenas tardes y bienvenidos a Arte y Espectáculos, muy contenta de acompañarles hoy. La semana pasada tuvimos que suspender el programa, vimos solamente una parte porque era muy importante comunicar lo que estaba pasando en el país con la llegada de las vacunas. Así que sí vimos la entrevista a Elena Müller y hoy compartimos las otras que no pudimos ver el sábado pasado, además de otras que hice durante la semana. Y justamente en estos días estuve hablando con Marcelo Martínez y cineasta, ganador de muchísimos premios con Las Herederas. Él está viviendo en Londres. Su próximo proyecto de visual, Quién mató a Narciso, ya llevó varios premios en algunos festivales, premios para poder desarrollar la película que va a grabar el próximo año. La entrevista que tuve con él es bastante larga, la van a ver entera en la web de 13, pero es importante también poder ver una parte, por lo menos ahora, donde él nos explica qué significa haber ganado este premio en la Berlinale, también en San Sebastián y contarnos también un poquito más sobre este largometraje que se va a grabar el próximo año en Paraguay. Marce, querido, bienvenido de vuelta a 13, aunque estés allá lejos en Londres. Qué gusto recibiste. Muchísimas gracias, Lu, por la invitación. Siempre un placer conversar contigo. Bueno, Marce, en estos días fuiste noticia, sos noticia por tu próximo proyecto y un festival, La Berlinale, que te volvió a encontrar y te vuelve a reconocer. Marce, explícanos un poquito en qué consiste este reconocimiento que recibiste esta vez de La Berlinale. Bueno, realmente estamos con Seba Peña, llevamos el proyecto que se llama ¿Quién mató a Narciso? Es una película de ficción nueva que queremos filmar el año que viene. Entonces, evidentemente, la película viene de un proceso. Estuve investigando en Paraguay con Carlos Patusa, viendo pocos lugares, locaciones, etc. Y lo que enviamos a Berlín es una propuesta de cómo queremos hacer la película. Y eso es lo que se reconoció en Berlín y nos dieron como un reconocimiento que es un apoyo a que la película puede hacerse. Y es muy importante para nosotros, en primer lugar, porque tenemos una historia muy linda con Berlín. Y en segundo lugar, porque Arte es una cadena muy prestigiosa de televisión cultural franco-alemana. Y este reconocimiento nos va a ayudar también posiblemente a tener mayor visibilidad en Europa, que es donde nosotros necesitamos conseguir apoyo para financiar la película. ¿Y ya también tuviste otro reconocimiento, o sea, digamos, otro premio en San Sebastián también con esta película, con este proyecto? Sí, también estuvimos ahí. Siempre son, te explico básicamente cómo son mercados de coproducción, donde uno se encuentra con sus pares de todo el mundo, le cuenta la película que quiere hacer y ve la posibilidad de unir fuerzas para que la película sea posible. Como ejemplo, vos sabés que Las Herederas fue una coproducción de seis países. Y uno encuentra partners, puede ser en cualquier país del mundo, no sé, Italia, España, Portugal, que podrían ser socios nuevos. También estamos hablando con muchos países para ver la posibilidad de filmar con ellos, ¿verdad? Claro, qué maravilla. Y la idea es que se filme el próximo año y otra vez vas a manejar todo de forma muy hermética, así como hiciste con Las Herederas, que me encantó, porque fue una sorpresa para todos. Yo creo que sería lo ideal, Luis, siempre pido ayuda a ustedes con eso. Más que nada porque creo que hay una presión a veces cuando un actor está tratando de evitar un personaje, cuando estamos ensayando, cuando estamos haciendo un proceso, que tiene que ser muy cuidado, no es un hermetismo sencillamente porque no queremos que se sepa lo que estamos haciendo. Es proteger el trabajo que uno hace. Como director, a mí me gusta mucho y yo dependo mucho de los actores. Entonces, en ese trabajo con el actor, no puede poluir la prensa y hacer una entrevista y que el actor tenga que hablar y que el director tenga que opinar. O sea, creo que es muy vulnerable ese momento. Entonces, yo siempre trato de proteger ese momento. Desde que empezamos a ensayar, va cambiando el guión, se va transformando el proyecto, se van transformando las personas, ¿verdad? Las mismas actrices de Las Herederas, yo creo que con el proceso, también se fueron transformando en muchos sentidos. Entonces, yo creo que ese proceso hay que cuidarlo, justamente para que después el resultado pueda ser satisfactorio para todos. Claro. Pero vos tenés ya en mente el casting, tenés ya todo en mente lo que va a ser, o vas a llamar a casting. Vamos a llamar a casting. Yo no sé, en Las Herederas hice un casting muy pequeño, ¿verdad? Muy cerrado. Porque tenía más o menos una idea de qué tipo de personas podían estar. Quizás haya algunos personajes que abrimos un poco más, porque es una historia que tiene como mayor cantidad de personajes. Por eso yo quiero estar en julio en Paraguay y poder empezar a mover ese proceso de casting. Porque si queremos filmar el año que viene, yo siempre quiero por lo menos cuatro o cinco meses trabajar con los actores. Momento ahora de viajar virtualmente hasta Los Ángeles, porque ahí vive el cineasta mexicano, Carlos López Estrada. Él es el director de la película Raya y el último dragón. Y también ahí en Los Ángeles está Osnar Schurrer. Ella es una productora de animación israelí y también con ella conversé en una mesa redonda o en un roundtable organizado por Disney. La entrevista la compartí con colegas de diferentes partes de América Latina, pero ahora vamos a ver la parte justamente en la que ellos me responden a mí. Hola, feliz de conocerte y gracias por el tiempo. Gracias por el filme. Es hermoso, me encanta. Gracias. Carlos juega en español y Osná en inglés. Quiero saber qué era el proceso de selección de voz para los participantes. ¿Quieres decirlo primero en eso? Bueno, sí. Es algo que pensamos mucho, por supuesto, porque es una vida en los personajes. Y en animation no es mucho espontáneos porque todo toma plan, así que el único espacio que tenemos para espontáneos es en la grabación con nuestros actores. Y también no es cada actor que puede convey mucho en su voz. No es tu cara, 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 no es tu cara. Y así, empezamos el proceso de castigar bastante early en. Y puedo decirles que uno de los primeros, y estoy muy orgulloso de esto, uno de los primeros que hicimos fue Okofina. Y así, empezamos con la voz de Sisu, Crazy Rich Asians hadn't come out yet, Ocean's 8 hadn't come out yet, pero nos metamos con ella por una hora, literalmente, y saw some of her earlier work. Y ahí fue este bonito, fuerte, fuerte, fuerte voz, hilariously funny, pero también muy inteligente y elegante, y elegante, y elegante, y elegante, y elegante, y elegante. Y elegante, y elegante, y elegante, y elegante. Conun Cali satu mano. Y elegante. Descuro, muy orgulloso y elegante. También lo que exp colours a la ethics alta. czele develops con ella. cada uno de los actores, se siente como una grabación de sueño para mí. Y yo creo que lo más interesante, Lucía, lo más interesante es, en este proceso de animación, como las películas se tardan tanto tiempo, los actores están involucrados casi dos años en la producción y vienen cada mes, cada seis semanas a grabar escenas nuevas. Entonces tú puedes, se retroalimentan de todo el trabajo que están haciendo los animadores, los artistas de storyboard, nosotros y los guionistas, ven todo el proceso y ellos lo usan para inspirarse en sus interpretaciones y todos sus performances lo grabamos nosotros en video también. Entonces los artistas con los que estamos trabajando ven los gestos, ven las formas de articular, las formas de hablar de los actores y lo empiezan a involucrar, se retroalimentan igual de su trabajo y los empiezan a ver en la animación, los empiezan a ver en los storyboards, los empiezan a ver en los diseños. Y así por un año. Entonces es una colaboración muy, muy, muy íntima y por eso es cuando ves, por ejemplo, a Sisu y empiezas a ver las facciones de Aquafina, empiezas a ver los gestos de Aquafina y se parece tanto. Y eso es porque es un diálogo que duró años con estos dos grupos. Y hablemos de Nomadland. Para ir al corte vamos a disfrutar del tráiler de esta película súper interesante que se llevó muchos premios y los más importantes hace dos semanas en la entrega de los Globos de Oro y también el domingo pasado en la entrega de los Creative Choice. Entre ellos el premio a Mejor Directora para Chloe Zhao, que es una excelente cineasta china que está viviendo hace mucho tiempo en Estados Unidos y que seguramente también estará nominada a los premios Oscar. Lo sabremos esta semana porque ya el lunes tendremos los nominados a los premios Oscar. Por de pronto, la peli les digo que es fantástica. La pude ver a través de una plataforma de películas de festivales y va a llegar muy pronto a las salas de cine del país de la mano de Filmagic. Mi mamá dijo que eres sin casa. ¿Es verdad? No, 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 solo, no. I'm just,았습니다. Don't worry about me, I'm OK. My husband worked at the USG Mine in Empire and I was a substitute teacher. It is a top time right now. You may want to consider early retirement. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. What did you name your van? Vanguard Oh, that is very strong She is You're my sister When you were growing up, you were eccentric to other people It was just because you were braver One of the things I love most about this life There's no final goodbye Let's just say, I'll see you down the road And I do I see them again